Debe ser el mismo que los poquitos de la chacla para meterse en la ducha, lo que se dice es un borrón en serie. El de la chacla fui yo, pero me la ponía sin dar cuenta. México del vapor de la ducha me confundo, por eso me cuento de ver cuando es el viento de la chica. O sea que de las chaclas de la Porsche, que recuerdo que me pusieron a son los tan grandes en lo que es para ser más alto. ¿Quién se hace como el culo, culo, te la va por mi madre? Yo no digo nada, pero en el gremio de los repartidores de pizza hay mucho chorizo. A ver, para tu información, te voy a decir que entre mis compañeros de repartidores hay un tímico que afunde. ¿Sí? ¿Y qué repartir? ¿Pizza o anfetamina? ¡Juro que no descansaré hasta que coja ese roba toallas!